Bien, estamos con la figura del partido, Manuel Lambrisca. Dos tiempos totalmente disímiles, con una primera mitad, primer y segundo cuarto, con ustedes como grandes protagonistas, haciendo el juego que ustedes saben, ¿no? Y en el segundo tiempo, bueno, un poquito más terrenal, lo decía yo en la transmisión. Buenas noches. Sí, la verdad que salimos muy metidos en el juego y creo que eso hizo que podamos sacar una diferencia en el primer tiempo. Quisimos proponer nuestro juego de entrada, que es lo que nos gusta hacer, lo que nos hace sentir cómodo y lo que nos trajo hasta acá. Lo pudimos plasmar muy bien en el primer tiempo y en el segundo, por ahí con la diferencia, el desgaste que habíamos hecho y demás, hizo que se nos vengan un poco, se nos cerró un poco el aro también, que en el primer tiempo, la verdad que veníamos efectivos. Y bueno, fue un final cerrado, como va a ser la serie, y por suerte nos pudimos quedar con el triunfo. Es verdad que tuvieron un récord, es verdad que en la Liga Argentina son el mejor equipo, pero son insoportables, realmente son un equipo que está permanentemente mordiendo. Sí, sí, es nuestra identidad, nuestra ideología, lo que quiere Pirincho, lo que practicamos y entrenamos muchísimo, porque no es solamente acá. Nos trajo resultados y pudimos terminar primero la fase regular, pero ahora los play-offs son otro partido, ya nos pasó que perdimos en casa y no nos podemos dar ese lujo si queremos llegar lejos. Como te dije recién, metimos un partido importantísimo hoy, una cancha durísima, Barrio Parque tiene grandes jugadores y ha crecido mucho en este último tramo del torneo y sabemos lo que es. Así que es un triunfo muy valioso y ahora tenemos que reponer energía y volver al domingo a salir de la misma manera. En lo personal fuiste el que sostuviste la ventaja, ese colchón que tuvieron de puntos en la primera mitad, lo pudieron manejar en la segunda, sobre todo en el cierre, con vos yendo al canasto en penetraciones y sacando falta y yendo a la línea muchas veces. Pero cada uno que entra, y más allá de que destaque tu labor personal, cada uno que entra hace su tarea, hace su trabajo y lo hace bien. Sí, sin dudas, sin dudas. Es lo que trabajamos también, el hecho de tener un equipo largo, de que todos aporten, de no depender de nadie, creo que eso es algo que nos hizo un equipo muy peligroso, el hecho de no depender de nadie, de que todos los partidos pueda parecer cualquiera, eso nos beneficia mucho, hace que podamos mantener la intensidad también en ataque y en defensa, porque no es fácil mantener un ritmo alto los 40 minutos. Y bueno, creo que tener un equipo largo así, y que todos aporten su granito de arena, hace que podamos mantener la intensidad y hacer nuestro juego. Y de cara al domingo, ¿cómo pensás que puede ser? Es otra historia, hay que resetear todo lo que pasó en estos juegos. Obviamente ya empieza un poco la estrategia, el estudio del rival, el scouting, que es muy importante. Así que primeramente descansar, recuperar energía y venir el domingo a hacer un gran trabajo para poder llegar a un triunfo. Felicitaciones nuevamente y nos vemos el domingo. Bueno, muchas gracias, un saludo. Gracias. Gracias.